O sea, yo me monto un canal para enseñarle a la gente cómo meterse coca, LCD, heroína, cómo calentarla con una cucharita y cómo pinchársela bien, pero la cantidad justa para colocarte, pero no palmarla. Y yo pongo al principio del vídeo, no lo recomiendo. Y luego te explico todo lo demás y quedas como un puto señor. ¿Por qué no puedes ser anorexica una modelo que quieras ser anorexica? Y hacer vídeos de YouTube enseñando cómo meterte los dedos y vomitar sin hacerte daño a la garganta. Porque yo cuando veo un campeón de culturismo en cualquier situación, yo veo esto. Las 5.000 calorías de Cebu. Los secretos. Bueno, ¿sabes qué? Por la mañana, desayuna, vena, con un señor no sé cuánto. ¿Me estás contando? ¿Cuándo se mete la pepinaza de jeringa en el culo? Eso quiero saber. Él se lleva más boca que pocholo de fiesta con paquirín. Natural de suplevo no te jode. Las tonterías que hay que leer. Natural, poco cocido se come este. Mucha tralla. ¿Quieres músculo? Pues renuncia a tu pito. Flaco. ¿Pero a dónde vas con ese físico de flaco? Estás más flaco que la mierda. O soy flaco o soy un dopado. O sea, ¿soy un flaco dopado? ¿Habéis visto este documental? Bueno, los que no lo habéis visto, verlo porque es brutal. Es brutal. Y abre un montón... Ya, pero es que no nos podemos desconectar del todo, pero tenemos que ser conscientes de cómo esto afecta a nuestro día a día y, en este caso, a la preparación para la competición. Por eso digo que estamos viviendo un momento histórico muy peculiar. Las redes sociales están diseñadas para que las consumemos más y más y más. Es decir, todo el algoritmo de las redes sociales está diseñado para que te enganche, para que estés adicto, entre comillas, a las redes sociales. Y es muy importante saber esto, no por hacer alarmismo, ¡oh, las redes sociales son muy malas! No. Es para entender cómo esto afecta a los sesgos cognitivos que vamos a desarrollar gracias o por culpa de las redes sociales. Quiero decir, ¿cómo lo hacen para generar esa adicción? Uno, te repiten una y otra vez las cosas que tú estás viendo. Es decir, si tú empiezas al gimnasio y lo que estás viendo es foto de Arnold, este boom, like al que más ciclado está, las redes sociales dicen, ¡ah, este le gusta el ciclado! Pues toma más ciclados. Y te van a hacer ver más ciclado, más ciclado. Eso, ¿cómo afecta a lo que yo creo que la sociedad piensa acerca de un tema? Por culpa o gracias a este sistema de algoritmo de las redes sociales, cada vez más se han creado polarizaciones ideológicas. Las feminazis y el patriarcado. Los terraplanistas y la terra cuadradista. Yo qué sé. ¿Entendéis? Los culturistas dopados y... Y los culturistas dopados, porque no hay nada más. Porque nunca ha habido nada más. O sea, tenemos que ser conscientes que la exposición de nuestros hijos y de vosotros y las chavales a las redes sociales es la de una comunidad totalmente intoxicada y normalizando un comportamiento y idealizando el comportamiento de personas que utilizan sustancias ilegales, que le van a joder la salud, pero que físicamente aparentan ser la polla. Hasta que la muerte nos separe. Entonces, como otros aspectos que nos hacen generar adicción. Ver el documental, porque si no, no nos da tiempo. Pero la respuesta dopaminérgica con los likes y los comentarios. Entonces, nosotros subimos una cosa y estamos ahí pendientes, viendo a ver cuántos likes tengo, quién me ha comentado, quién me ha comentado, qué cojones me importa a mí de lo que me van a comentar, gente que no sé quiénes son. Pero nos afecta. ¿Por qué? Porque no da un chutecito dopamina. Y entonces, importa cuando tú dices, oye, pues ¿sabes qué? A mí todo esto del doping no me parece correcto. Vale, no digo nada más. O sea, ¿cómo la presión social nos está afectando a nuestro sistema de creencias? Y hasta que yo no he empezado a hacer el cabrón en redes sociales, nadie decía nada. Lo único que se decía sobre el doping es que había falsos naturales. Eso es lo único que se decía. Y los que nunca nos hemos metido nada, no hemos existido jamás. Jamás hemos existido. Porque a nadie le importábamos una mierda. Entonces, esto conlleva a sesgo de confirmación. Veo todo el rato un comportamiento normalizado, entonces me creo que eso es lo normal. Veo la polarización ideológica. Todo el mundo opina eso, o sea, falacia populum. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que esto no existe. Y todo el mundo sabe que esto es normal. Estábamos hablando el otro día con una chica que ha venido aquí, ¿no? Y le dice, ¿tú te quieres preparar para competir? Bueno, pero luego vamos a tener que tomar cosas. Y dice, ¿cómo que vamos a tener que tomar cosas? Y dice, claro, todo el mundo lo hace. Todo el mundo no, hijoputa. Todo el mundo en tu cabeza, de chota, manipulada por las redes sociales. Ahora. Mira, ahora estamos viviendo una situación inédita, de manipulación colectiva e indirecta. O sea, la comunidad fitness se retroalimenta de esto. Es importante tenerlo en cuenta. Como os he dicho antes, hay pocos estudios e investigaciones acerca de lo que conlleva una preparación de competición. Yo os he hecho la intro de lo que puede pasar cuando llegamos a según qué porcentaje de grasa y acumulación de estrés. Pero, mira, aquí os he traído un estudio. ¿Culturismo competitivo, fitness, patología o ambas cosas? O sea, los investigadores están empezando a preguntar dónde está el límite entre un comportamiento patológico y preocupante y peligroso para la salud a un comportamiento normal estudiado para yo llegar a una condición física y luego salir de ahí. Ahí se diferencia una buena preparación natural de alguien que tiene un problema con su físico, que nunca te ve lo suficientemente definido, nunca te ve lo suficientemente musculado, nunca es suficiente. Y llegas a tener un trastorno de la percepción. Y esto nos ha pasado a todos. Estás en definición y te ves gordo. Y luego estás en volumen y ves la foto, ves el vídeo y dices, ostras, que se costaba, ¿no? Y sabes, es que, ¿qué te pasa en la cabeza, colega? Nunca estás a gusto con el físico que tienes. Cuando estás en volumen, estás gordo. Cuando estás en definición, estás flaco. Y esto, sube, baja, sube, baja, la competición lo amplifica sobremanera porque no se expone a la valoración de terceros. Así que, estas son las conclusiones de los investigadores. Dicen, es importante distinguir los comportamientos planificados de los comportamientos patológicos. ¿Por qué? Porque han identificado cuatro tipos de problemas. Uno, vigorexia. Siempre me veo pequeño. Tenemos en la comunidad fitness tíos enormes que no compiten porque se ven pequeños. Que se están metiendo a toda la puta farmacia y se ven pequeños. ¿Entendemos? Trastorno de la alimentación. Tanto rato controlando los macros, que es más fitness, ¡pau! ¿Cuánto...? Entrenador, subo cinco gramos de esto, bajo cinco gramos de lo otro. Pero pesándolo todo, ¿eh? Durante años y años y años, al final tú no ves la comida. Tú no comes comida, comes macros. ¿Sabes? Claro. Se te va la puta olla. Uso de drogas para mejorar el rendimiento de la apariencia porque, claro, si tú generas frustración y siempre no estás satisfecho, pues al final, pues, oye, he quedado segundo, pues ahora voy a quedar primero. Ciclada de 15, ciclada de 15 y dependencia del ejercicio. Ojo con eso. Porque, claro, ¿qué pasa? Que si entrenando tres veces, cuatro veces a la semana, pues he conseguido X. Si entreno seis veces, pues consigo tal. Y si entreno doble sesión diaria, mejor. Y encima los demás me ven como, ¡hostia, qué burrante eres! Es que estás todo el día en el gimnasio, tío. ¡Fua! ¡Qué máquina eres! ¿Cómo entrenas? Entonces, yo he tenido, bueno, de hecho, tristemente, las personas que, cuando yo estaba de coordinador de fitness en los centros de Mallorca, las personas, había dos mujeres, eran mujeres, tristemente, las personas que más entrenaban eran dos mujeres. Eran dos mujeres anóxicas. Que estaban, se pasaban toda la puta tarde haciendo elíptica y clases colectivas. Estaban como un palo. Y todos los días de toda la semana estaban ahí. Entonces, claro, ¿entendemos? O sea, que una cosa es cuidarse y otra cosa es pasarse de la raya. Porque, claro, esto no lo vemos como un comportamiento nocivo. Vemos una persona obesa, como una persona que se está haciendo daño y que no se cuida, que está perjudicando su calidad de vida. Pero si vemos una persona que entra un montón y se mete toneladas de esteroides... Ah, qué fantástico. Vale, entonces, con todo este sesgo colectivo del que hablamos... ¿A dónde nos lleva? Os lo digo también como competidor. Porque vais a tener que lidiar con eso. Porque vosotros tan contentos vais a poner una foto en redes y tan contentos como decir, orgullosos de... Mira, o sea, no te crees mejor que nadie, ¿no? Pero estás pasando por un proceso de superación personal, de reto y es bonito. Y además lo quieres compartir con la gente que comparte lo mismo que tú. Y aquí estamos aquí, que es maravilloso. Tenemos aquí una comunidad natural maravillosa. Pero luego tú subes las redes y ¿qué es lo que pasa? Os lo voy a enseñar. Esta es una foto del campeonato de ACN. Por cierto, de ACN. Ese es otro tema. Donde quedé campeón absoluto. Hace ya 2017, ¿vale? Y entonces subí una foto y enlazado había un webinar gratuito sobre puesta a punto natural. Esto es lo que sale debajo de la publicación. Ese lleva más droga que pocholo de fiesta con paquirrín. Natural de suplevo no te jode. Las tonterías que hay que leer. Natural. Poco cocido se come este. Mucha traya. ¿Quieres músculo? Pues renuncia a tu pito. Bocata de hormonas si te pones fuerte. Ja, 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 ja. Parece una estatua, no sé qué. A ver. Muchas pastillas, muchos pinchazos para un cuerpo horroroso. Y encima te quedas con solo sirve para mear, pero no sabes escribir, ¿sabes? Encima. En los campeonatos naturales... Ah, la gente sabe muy bien cómo meterse. Vale. Y el que pone, sí señor, todo lo que no es natural es hacer trampa, bla, bla, bla. La gente riéndose de su comentario. O sea, el único de todos los que se están cachondeando, el único que realmente dice muy bien, enhorabuena, sí señor, además los años... O sea, como esto, ¿eh? La gente riéndose. O sea, esto es un bullying ciberbuloso. Eso es un ciberbullying en primera regla. Esto es lo que estamos viviendo en redes sociales. Y yo tengo que sufrir el acoso de auténticos subnormales porque digo que soy natural y entonces estoy faltando al respeto a los que no lo son. A ti lo que te falta es un hervor. Entonces esto, ¿sabéis lo que es? Esto es una auténtica mafia. Donde no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes ser diferente. Tiene que ser como los demás quieren que seas. Y es calladito o si no, te ciclas, pasas por el aro y entonces tendrás nuestra admiración. Pues que os den a todos. Y, paralelamente a esto, porque claro, se ve que todas estas personas se están riendo de que esto es natural y no sé qué y se te encogen los huevos. Es decir, están asumiendo de que ese físico no es alcanzable de forma natural, ¿ok? ¿Bien? Entonces también ocurre esto. ¿Cómo es que tú no tienes el físico de un culturista, aunque sea natural, mediadamente bueno, después de tantos años? Flaco. ¿Pero a dónde vas con ese físico de flaco? Estás más flaco que la mierda. Muchas pastillas y muchos pinchazos para un cuerpo horroroso. En África tienen ese físico sin entrenar. A ver, obviamente, obviamente, tenemos muchísimos comentarios maravillosos ahora, hace unos años, ¿no? Tenemos muchísimos comentarios fabulosos y, de hecho, bueno, el apoyo de todos los que estéis aquí, que os queremos mucho. Pero es para haceros entender una realidad que está ocurriendo. O sea, es decir, ¿cómo puede coexistir el pensamiento de que un físico no sea alcanzable de forma natural, pero seas un puto flaco a la vez? Pero si soy un puto flaco, ¿por qué me dices que no soy natural? O sea, a mí me explota la puta cabeza. O sea, o soy flaco o soy un dopado. O sea, soy un flaco dopado. Es que no os aclaráis. Es que no sabéis qué coño estáis hablando. Pero arregla tu cabeza y luego escribe, si acaso. Y aprende a escribir, que me escribes encima. En vez de... Con la Z. Vale, como esto, ¿eh? Vale, Natipandi, no sé qué, natural de tu puta casa. La secta, vende humo. Vale, bien. Perfecto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que tenemos dos realidades. Y esto es importante también de cara a... Bueno, creo que hay como dos reflexiones aquí, ¿no? Una, como entrenador, como preparador, como profesional. Y es que la gente normal, y por gente normal no digo que los demás no sean normales. Hay que especificar las palabras porque todo el mundo saca el contexto. Normal, me refiero a gente que no está metida en la comunidad fitness. Son el 99% de los clientes que uno va a poder trabajar. O sea, son gente que no sabe quién es Ceboom. No lo sabe. Ni le importa. ¿Vale? Y luego tenemos, pues, la comunidad fitness, ¿no? Que somos aquí un... Un mejunje de enfermedades mentales y trastornos. Entonces, yo tengo, por un lado, como profesional, saber entender qué es lo que está viendo esa persona en mí y en el trabajo o sus expectativas. Y luego yo, como atleta, tengo que tener claro dónde me voy a posicionar. Porque el barermo es totalmente distinto. Si yo razono con esa mentalidad podrida del topaje, nunca voy a estar satisfecho con los resultados. Por mucho que yo consiga... A ver, chavales, yo ahora mismo estoy por encima de 110 kilos y soy un puto flaco. O sea, nos estamos dando cuenta. Si tengo 45 de porra y no tengo brazos. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál es tu referencia? Porque, claro, si no, estamos promoviendo una disciplina que lleva a la frustración seguro. Seguro. Entonces, tú vas a estar así de gigante y te vas a mens y dices, no, que necesito hacer más volumen. ¿Por qué? Porque todavía me veo pequeño. Claro, te ves pequeño, cabrón, porque todo el puto día estás viendo en redes sociales hipermegaciclados que te sacan 20 kilos. Tenemos un sesgo cognitivo, pero eres el más fuerte de tu gimnasio, del gimnasio del de al lado y el de todo el planeta. Y te vas a Estados Unidos y ganas el puto mundial de culturismo natural. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ah, pues el culturismo natural me queda pequeño. Pues me voy a ciclar. Entonces, ¿qué ve la gente normal con la que vais a trabajar? La gente normal es así. Voy, hago mantenimiento, ¿sabes? ¿Y qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? Oye, tampoco hay que obsesionarse. Hay que cuidarse, pero con moderación. Bien. Luego, dice, tonificar. Me lo voy a tomar en serio, ¿vale? Eso es lo que tiene la gente en la cabeza. Dice, ah, a este le gusta cuidarse, hacer deporte y tal, tiene un físico trabajado. Y dice, pues es un puto flaco. O sea, en tu cabeza. Luego dice, no, no, esto es que se lo toma súper en serio, ¿no? Está obsesionado. Hay que disfrutar de la vida también, ¿eh? No te pases. Y luego, claro, ya, cuando estás ahí fuertísimo, dice, demasiado músculo queda feo. ¿Eh? Luego podríamos hablar, luego podríamos hablar de los sesgos de la gente normal. Entre comillas, normal. Porque luego, sí, demasiado músculo queda feo, pero luego a la playa se te tuerce el cuello. Y, bueno, en fin, vamos a ver. Pero claro, ¿cómo se dice? El zorro la uva, ¿no? Si la uva no me puedo alcanzar, está demasiado amarga. Entonces, sí. Pero luego tenemos otra situación, que es el de la comunidad fitness. Entonces, la comunidad fitness tenemos otro totalmente... O sea, los ojos ven otras cosas. Ven esto. Nuestros ojos ven esto. Mantenimiento. Está flaco. Tonificar. Está gordo. O sea, nunca va bien, ¿sabes? Es que tú nunca estás bien. Si estás de fin, estás flaco. Si estás en volumen, estás gordo. Y si estás muy fuerte, no tiene pierna. Anos Barzenegger no tiene pierna. Ahora mismo Anos Barzenegger, cuando gana siete veces Mister Olimpia, si se fuera ahora mismo a Mister Olimpia, queda el último. Pero nos estamos dando cuenta de dónde cojones hemos llegado. No, pero ¿en serio? Claro, con ese baremo... Es que tú no tienes pierna. No, tú no tienes neuronas. ¿Sabes? Y luego... Eso, eso, eso es lo que mola. Mamadísimo, bro. Vamos con todo. Ídolo. ¿Eh? Hasta que acaban silla de rueda. En fin, bueno. Eso es otro tema. Hemos tenido un problema parecido, en otro ámbito totalmente distinto, que era el de la pasarela de mujeres. Entonces, ¿sabéis? Porque yo no lo sabía. Me quedé flipando. ¿Sabéis? Que se decidió sancionar con 75.000 euros y hasta seis meses de cárcel a las agencias que contratan modelo por debajo de un cierto peso, por extremada de Gádez. ¿Sabéis que en España también pasa lo mismo? Que retiraron la semana de moda en Madrid ahí y que las agencias de modelo tienen que pasar por unos baremos de que las chicas no sean demasiado delgadas para no fomentar un comportamiento nocivo de modelos anoréxicas. ¿Dónde está Libra Pedrío? Si yo quiero ser anoréxica. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede ser anoréxica una modelo que quiera ser anoréxica? Y hacer vídeos de YouTube enseñando cómo meterte los dedos y vomitar sin hacerte daño a la garganta. Y cobrarte por su plataforma de Patreon para enseñarte cómo sea anoréxica sin matarse. Salvando vidas. ¿Cómo veríamos eso? Porque está pasando al revés. Está pasando, ¿eh? Entonces, ¿sabéis por qué han prohibido esto? Y han responsabilizado las agencias de modelo. Alguien tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad individual... Pues me dice, cada uno haga lo que quiera. Sí, claro, cada uno haga lo que quiera. Lo digo siempre. Lo siento por decir tantos tacos. Es para que no os dormáis. Pero cada uno haga lo que quiera en su puta casa. No encima de una pasarela donde te están viendo un montón de niñas que van a seguir tu puto ejemplo. ¿No entendemos eso o no lo entendemos? Estamos en una sociedad, no estamos en una isla desierta. Entonces tú ahora eres influencer y eres una influencer que influencia a otras cientos y miles de personas en ser como tú, anoréxica. Por eso no se puede permitir. La sociedad no lo permite. ¿Por qué llevamos cinturón? Ah, digo, que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a ser cinturón. Tú eres un normal. O sea, a veces nos tienen que salvar la vida las obligaciones y las leyes porque somos tan subnormales de ir con la moto sin casco para no despeinarnos. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa en la comunidad fitness? Pues nada. Que cogen a la hermana de Ezebun con un montón de esteroides y hace boom. ¿Tú crees que la federación le ha prohibido competir o en la cárcel y los vídeos en YouTube sobre el tema es ay, no todo el mundo sabe lo que hay y tal pero cómo mola, qué físico que tiene. Qué bonito. ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Y ojo que las modelos no ganan, ¿eh? No quedan primera, segunda y tercera. Solo desfilan, son unos percheros caminando, ¿eh? Pero encima en la competición de culturismo nosotros estamos premiando el más grande. El que más se ha metido. El que más esteroides ha cogido y ha inculpado a la hermana. Ese es el que queremos que gane. Así que esto... No lo vemos pero está siendo un problema y yo es que no quiero hacer hablar mismo ni que ahora mismo que me va a caer de todo por esto que estoy diciendo aquí. Pero es una reflexión y yo no sé dónde vamos a acabar. Pero en los años 60, 70 se metían cuatro matados. Eran los esteroides, se los analizan del doping. Era para la élite, para un grupo muy reducido. Tomaban con mucho miedo, muy poca cantidad y lo que pillaban, ¿sabes? Y luego en los años 80, 90 hubo una explosión. Boom de los gimnasios, Barça Negra, películas de... Físicos que no se habían visto nunca que ahora no ganarían una mierda en ningún campeonato. Repito, ¿eh? Y luego con Internet, cuando empezó Internet, los foros de culturismo. Tú te querías ciclar y en los foros de culturismo todo el mundo te decía con lo que te tenías que meter, no sé qué. Todos expertos en meterse. Todos sabían cómo había que hacer las cosas. Pero ahora estamos viendo una realidad totalmente distinta. jamás se había visto algo parecido. Tenemos una explosión en las redes sociales que nos colocan con gente que se monta un puto Patreon de pago para decirte cómo pincharte. O sea, es que estamos en serio. De verdad. ¿Y sabéis qué? Lo más importante de todo esto es que lo importante es que empieces el vídeo diciendo no lo recomiendo. Ya está. Y luego di todo lo que te da... Y luego lo que tú quieras. O sea, yo me monto un canal. Para enseñarle a la gente cómo meterse coca, LSD, heroína, cómo calentarla con una cucharita y cómo pinchársela bien pero la cantidad justa para colocarte pero no palmarla y yo pongo al principio del vídeo no lo recomiendo y luego te explico todo lo demás y quedas como un puto señor. Y encima la gente aplaudiendo porque salvas vidas, claro, porque habrá gente que se va a ciclar sin saber qué hace y tú le estás diciendo cómo hacerlo bien. Joder. ¿En serio? O sea, ¿soy el único? No, le pregunto, ¿soy el único que esto lo ve como absurdo? Porque decídmelo porque entonces ya, o sea, de verdad, dejo de hacer esta charla, dejo de decir nada, me callo, me voy a mi casa, me voy a poner a tocar la guitarra que se me da mejor. Y esto es lo que tenemos. ¿Sabes qué pasa? El que tenga sensibilidad, que cierre los ojos ahora mismo. Pero, ¿sabes por qué os pongo esto? Porque yo cuando veo un campeón de culturismo en cualquier situación, yo veo esto. Yo me imagino día sí, día no, meterse un pepinazo de jeringa así en el culo. Eso es lo que yo veo. Pero no. Las 5.000 calorías de cebún. Los secretos. Bueno, ¿sabes qué? Por la mañana, desayunas bien, con no sé cuánto. Por la tarde, pollo hervido, pero hervido 3 veces para quitarle la grasita. Y luego, ¿estás contando? ¿Cuándo se mete las pepinazas de jeringa en el culo? Eso quiero saber. ¿Cuántos miligramos se mete? Pues, ¿sabes qué pasa? Que lo paradójico de todo esto, lo aún más paradójico, es que los malos de la película somos los naturales porque supuestamente, presuntamente, somos mentirosos porque nos metemos y decimos que somos naturales. En el momento en el momento que tú dices hoy en día que te metes, eres sincero y automáticamente lo que tú digas es la verdad. ¿Así? ¿En serio? Desde que existe el doping, los dopados han mentido siempre sobre la cantidad de mierda que se meten porque todo el mundo y la demostración es esta, cualquier competidor con el que habláis, escuchad la conversación, todo el mundo ha sido campeón metiéndose menos que los demás. ¿Cuántas veces habéis escuchado esa frase? ¿Cómo saben lo que se metían los demás? ¿Qué pasa? Que tienen un Google Drive compartido sabiendo lo que se mete cada uno y dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a meter un poquito menos que este y le voy a ganar. Pues así saco pecho de que he ganado, pero cuidado, me metí de menos que los demás. ¿En serio? Y esta pregunta yo se la hice Alberto Garrido, no sé si sabéis quién era Alberto Garrido, tenemos una entrevista en el canal, espectacular, tenéis que verla. Y el tío dice, y yo le pregunté, y dije, ¿cuánto mienten los culturistas sobre la cantidad de sustancias que se meten? Dice, mil. Dice, lo que te diga, por diez. Pero, ejemplo de sinceridad. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de todo esto? Es muy complicado, o sea, hablar de estas cosas porque enseguida, yo qué sé, te tachan como de que estás criminalizando, haciendo terrorismo psicológico, o dándole al respeto, pero la realidad es esta, ¿eh? En el mes pasado, tres han muerto. Uno de 29, uno de 35, y este de 52, después de no sé cuánto fallo de riñón que llevaba retirado ya no sé cuántos años. Sí, pero no mueren de... No, claro, no mueren de doping. Mueren de infarto, de ictus, de cáncer, obvio, nadie se muere por doping. O sea, como si yo, yo qué sé, me estrello con el coche contra un árbol y no me he muerto por conducir contra el árbol, sino que me he muerto por culpa del árbol, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo conducía, pero es que el árbol estaba ahí, ¿sabes? O sea, he cogido así, de lo más reciente, o sea, en este último año, uno al mes, y claro, muchos dirán, no, ya, pero también otros deportistas, pasa lo mismo, o sea, quiero decir, también muere gente normal, también no sé qué, bueno, vale, ok, perfecto, sí, sí, sigamos justificándolo, vamos a ver dónde acabamos. Bien, vamos a ver qué pasa con una generación entera de personas que siguen a influencers con miles y miles de seguidores que les están enseñando a meterse. Vamos a ver dentro de 10 años qué pasa. ¿sabes? ¿sabes?